Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Todavía no está cerrado el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. La policía tailandesa sigue buscando el torso de Edwin Arrieta en la playa, además bucean en la parte en la que Daniel estuvo con el kayak. La policía tailandesa continúa investigando el crimen de Edwin Arrieta, investigan la playa en la que Daniel Sancho tiró el cuerpo. Falta por encontrar partes del cadáver como el torso, sería clave saber si Edwin Arrieta fue apuñalado. Durante las últimas semanas se ha cuestionado el trabajo de la policía tailandesa, que confirmaban que daban el caso por cerrado. Nadie entendía que no buscaran el móvil de Edwin, ya que podría tener amenazas, o que no buscaran el torso del cuerpo del fallecido, que estaría en el fondo del mar, algo que sería muy importante para demostrar que existió si hubo apuñalamiento. Un reportero del programa del verano, se desplaza en ferry hasta la isla en la que se produjeron los hechos, para investigar si los agentes siguen buscando más pruebas del crimen, y sobre todo, los restos del cuerpo humano que faltan de Edwin Arrieta. La policía tailandesa sigue trabajando en el caso de Daniel Sancho, o no. Mucho se ha especulado sobre este asunto y hemos decidido comprobarlo de primera mano. En ferry viajamos al lugar de los hechos, a la isla de Koh Phangan. Están buscando en el fondo del mar, los cuchillos, la sierra, el móvil y los restos del colombiano, que todavía no me ha aparecido. Llegamos a la isla. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al lugar de los hechos, al lugar donde ocurrió todo. El periodista se desplaza directamente hasta el vertedero donde se encontraron algunas partes de la víctima, su ropa y el ticket de compra donde Sancho compró los cuchillos. Allí siguen trabajando con normalidad, las personas siguen separando el vidrio del plástico. La policía no ha vuelto y la basura de esos días no está apartada, no queda nada y todo se ha quemado, dice el reportero tras analizar la zona y hablar con los trabajadores. En el vertedero donde aparecieron algunas partes del cuerpo de la víctima, su ropa y el famoso ticket de compra donde Sancho compró uno de los cuchillos, ciudadanos birmanos siguen trabajando con normalidad, separando a mano el vidrio del plástico. La policía no ha vuelto y la basura de esos días no está apartada. De la basura orgánica generada aquellos días ya no queda nada, todo se ha quemado. La siguiente parada del reportero es la playa donde Daniel Sancho se deshizo de la mayor parte del cuerpo de Edwin Arrieta, por la noche y a bordo de un kayak. Allí, el reportero pregunta si la policía ha investigado la zona y un turista le desvela más información. Sí, estuvieron aquí el viernes pasado, tenían zodias, calles, buceadores. Los agentes tailandeses se acuentan con todas las imágenes que necesitan para ilustrar esta historia. Ahora nos dirigimos a la playa donde Sancho, de noche y a bordo de un kayak, se deshizo de la mayor parte del cuerpo de Edwin. Aparente tranquilidad, turistas en el agua, turistas paseando. Parece que la policía tailandesa se ha olvidado ya de este caso, pero no. ¿Viste la policía aquí los últimos días? Sí, los vi el viernes pasado. ¿Qué estuvieron haciendo? Tenían zodiacs, kayaks, buceadores. De hecho, para confirmar esta información, se muestra una imagen en la que aparecen los policías en la playa, llevando a cabo el operativo de la investigación del caso y encontrar todo el cuerpo de Edwin Arrieta. Salen recibiendo órdenes de cómo llevar a cabo el trabajo del día, se distribuyen las funciones. Unos hacen fotos, otros bucean y los restantes buscan en alcantarillas y alrededores. Y aquí tenemos la prueba. Police, detective, leemos en una de sus camisetas. Reciben órdenes sobre cómo llevar a cabo el trabajo del día, se distribuyen las funciones. Unos bucearán, otros harán fotos y los restantes revisarán alcantarillas y contenedores. En cuanto al número de policías que investigan en la playa donde ocurrieron los hechos, el turista que estaba presente confirma que eran unos 50 agentes. ¿Cuántos policías? No los conté, pero alrededor de 50. Además, una mujer también aporta más datos. Ayer vi cuando fui a trabajar alrededor del resort comprobando que todo estaba bien por aquí. En cuanto a la zona que investigaron, señalan que los buceadores estuvieron investigando la zona derecha de la playa, cerca del acantilado, donde Daniel Sancho tiró el cadáver. Uno de estos tres kayaks, donde por cierto ya se puede alquilar el que utilizó Daniel Sancho aquel día, y fueron hacia aquella zona a la derecha donde se supone que él se deshizo de los restos mortales de Edwin. Nos cuentan los patrones de estos barcos que ellos no han visto nada. Tampoco a la policía buscando en alta mar. Han pasado 19 días y la fauna marina en este océano pacífico es muy rica. Faltan pruebas decisivas para saber qué pasó, pero parece difícil encontrarlas. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.